Qué importante es que nosotros leamos y estudiamos la Biblia a diario para que podamos recibir estos beneficios ¿Qué puede hacer hoy para estudiar la Biblia a diario? Número uno, querer hacerlo Querer es poder Si usted decide leerla todos los días de su vida, lo hará En segundo lugar, capacítese para estudiar la Biblia en el segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo Que se llama Hacia la Madurez El segundo nivel de la facultad de la fe y liderazgo es el lugar que necesita para aprender a estudiar la Biblia y más Inicia el primer domingo de cada mes Y usted estudiará alrededor de una mesa junto a siete personas más Cuatro módulos La ofrenda de 150 quechales en cada módulo Tiene una duración de un año y estudia cuatro módulos con su libro de texto en cada uno En el módulo uno va a estudiar sobre la estructura de la Biblia Aprenderá sobre la geografía y la estructura de la Biblia Que incluye las doce eras Las seis divisiones en que se clasifican los libros de la Biblia Las diferentes formas literarias de la Biblia y mucho más En el módulo dos que se llama Lo que creen los cristianos Aprenderá sobre las diez grandes doctrinas de la teología sistemática Los diez grandes temas de la teología bíblica Y las diez palabras claves de la doctrina de la Biblia En el módulo tres Cómo interpretar la Biblia Aprenderá a estudiar la Biblia solo En sus distintos géneros literarios Y en el módulo cuatro El líder espiritual y emocionalmente sano Aprenderá a liderarse a usted mismo Para ser un líder emocionalmente sano Así es que a estudiar la Biblia a diario Y si quiere apoyo y recursos Inscríbase En la facultad de la fe y liderazgo En el segundo nivel Hacia la madurez